hola hola chicos estamos en la clase de medio social para el día martes 12 5 del 2020 por favor vamos a trabajar en esta clase los dos cosas nuestro cuaderno y nuestro libro quiero que pongamos atención porque toda esta semana vamos a estar repasando cómo hacer un resumen nosotros mismos en nuestro libro recuerda que lo que subraya es en tu libro sólo se queda subrayado en tu libro aparte de forma distinta copias el resumen en tu cuaderno así que comenzamos bueno el día de hoy vamos a ver la página 142 de medio social con el tema la orografía de guatemala que es la orografía bueno ya el día de ayer vimos una ciencia que se llamaba geografía entonces vamos a ver que la orografía es la rama de la ciencia de la geografía que estudia las formas de los relieves de la tierra ejemplos montañas volcanes o sierras entonces dice que guatemala tiene 34 volcanes que son los que vamos a ver en numerados en esta parte de acá y en todas están en el altiplano que se me funda él dice tiene dos sierras muy importantes la sierra madre y la sierra de los cuchumatanes que es una sierra tenemos que saber dos conceptos importantes la sierra es el conjunto de montañas pequeñas y un volcán es una elevación en forma de cono hecha de restos de elementos mezclados con lava con agua o con tierra entonces vamos a aprender tres conceptos el día de hoy que la orografía estudia las formas de los relieves de la tierra como montañas volcanes y sierras y que una sierra es un conjunto de montañas pequeñas y que un volcán es una elevación en forma de cono hecha de restos de elementos que se mezcla con lava agua y tierra bueno ya nos metemos de lleno a nuestra página que vamos a trabajar cómo vamos a trabajar esta página recuerdan ustedes cuáles son los pasos para hacer nuestro resumen tenemos que localizar el tema de qué se trata el tema bueno nuestro tema se llama orografía de guatemala ahora dice cuando leemos qué párrafo habla del tema leamos juntos dice guatemala tiene 34 volcanes ubicados en el altiplano esto es importante porque ya lo vimos en nuestro resumen que guatemala tiene 34 volcanes ubicados en el altiplano dice su ubicación coincide con las placas tectónicas el día de ayer ustedes vieron que existían dos placas tectónicas la de el norte y la que está dividiendo aquí guatemala también está la de cocos que es marítima entonces dice aquí con las placas tectónicas y la región montaños montañosa el volcán más alto de centroamérica y del caribe es el tajumulco que mide cuatro mil doscientos metros y el volcán más bajo es el de hipala que mide es sólo mil seiscientos cincuenta metros la columna de la derecha está el listado de los volcanes que se encuentran en guatemala para ubicarlos guíate por el número ahora dice la cadena montañosa que atraviesa guatemala se divide en dos ramales la sierra de los cuchumatanes que compone las varias sierras que vamos a ver acá y la sierra madre ahora vamos a enfocar de forma distinta cuál es la región del anti del altiplano es esta parte de acá vea como que partiéramos el mapa a la mitad este es el altiplano aquí vamos a ver regados todos los volcanes porque salen allí porque ya vimos que en la orografía y en la clase de ayer vimos que cuando las placas se juntan hacen que la tierra sobresalga entonces de esta manera nosotros nos vamos a guiar que aquí está el roce de las dos placas por eso siempre van a ver volcanes en el altiplano ahora bien dice que existen dos sierras la sierra de los cuchumatanes y la sierra madre acá mire viene la sierra madre esta es la sierra madre aquí dice mire sierra madre sierra madre sierra madre subrayen en su libro de esta forma esta es la sierra madre y la sierra madre que es esta de acá y la sierra de los cuchumatanes esto lo vamos a hacer en nuestro libro entonces sierra madre es la más pequeña que está dentro del altiplano y la sierra de los cuchumatanes es la que está en la parte de arriba nuestro libro menciona una tercera sierra pero no la menciona aquí sino que aquí en el petén mil es la sierra lacandona entonces esta es otra pero nosotros sólo nos mencionan dos la de los cuchumatanes y la sierra madre recuerden sierra madre está cerca del antiplano y la de los cuchumatanes está en la parte de arriba en nuestro libro vamos a subrayar esto que acabo de subrayar y en nuestro cuaderno vamos a copiar este resumen que acabamos de explicar entonces sólo vamos a subrayar en nuestro cuaderno en nuestro libro y vamos a copiar esto en nuestro cuaderno nos vemos pronto chicos